República Dominicana lo tiene todo Mejor que vas a encontrar los mejores videos de entretenimiento Sobre cosas que solo pasan en RD Póngase la macarilla ¿A dónde? ¿Dónde se pone? Ahí yo se pone inmenso Dos horas después ¿Vieja y qué es lo que te está haciendo? ¿Qué? Ay, qué sé yo, yo no sé Yo no sé, poné inmenso Póngaselo, póngaselo, como usted entiende Yo no sé ¿Qué? Creta, coño ¿Ves? Yo no sé, poné inmenso Mucho tiempo más tarde Así, así, pues Así, mi mano oreja Exactamente, así es que se pone Eso ¿Y cómo te va a ver? Yo no puedo Ay, Dios, cuánta vaina ¿Qué? ¿Estás vivo? Sí, sí, vivo Maldita que me está Tuve tentaciones carnales Porque de una vez Un policía municipal Me dijo a mí Y tú trabajas aquí en el ayuntamiento Y me salvajeó así Y yo nada más lo vi así Digo, ¿y por qué tú me salvas? Tú te ves muy bien Y te gustaría ganar algo más De lo que tú ganas Digo, yo sí me gustaría Porque yo necesito dinero Y quiero tener superación personal Nada más se reía Y me decía ¡Declárate! ¿Por qué tú no te declaras? Veamos este caso Pero nada justifica Lo que vamos a ver a continuación Y doña Amalia Cela tanto ese solar Que no hay quien le hable del mismo ¿Cómo fue que usted dijo? Que el que quiere me ha abandonado A mí me han abandonado Toda la familia Es verdad Y yo, claro No, tú no Tú me han parado Usted ve que era Que yo sí la quiero Y usted me quiere a mí Claro, eso no tiene Tú que preguntarle Porque desde que tú naciste Yo te he querido Toda la vida Sí Yo nunca te he abandonado Pues yo soy la heredera suya ¿Verdad? Claro Sí ¿Es verdad? Ok Tú sabes qué pasa ¿Qué pasa? Ese es el maldito solar Bueno, yo no he hablado del solar Yo no he visto la mente En el solar heredero suyo Dice que tú estás hablando Porque yo no tengo más herencia Ay, dame pa' vos Desgraciado ¿Por qué aquellos momentos Desgraciados son más? Señores Vamos a escuchar Las consecuencias De una gente Cuando es fea Soy tan feo Que tengo problemas En las redes Yo no puedo subir Una fotografía A mí en las redes Porque se resetea La computadora Pero nada Tengo que vivir con eso Cuando estaba chiquito Mi madre no me daba leche Me la vendía Cuando nací Le dice a mi madre Al doctor El doctor ¿Qué leche le doy al bebé? Y le dijo el doctor Ah, pero usted lo piensa criar Mami, quiero ir al zoológico Dice ella No, señores Que lo quiera ver Que venga a la casa Uno se ríe Por la verdad El dominicano Es difícil de entenderlo Pero él busca la manera Que sea más difícil de entenderlo Por ejemplo Cuando él va a decir Estoy tranquilo Él dice Estoy manso Pero él lo cambia Estoy manzana Después lo evoluciona Estoy manzana de oro Y después lo evoluciona Estoy manzana de oro Acaba de tumbar de la mata Sigan viendo Pongan ese video ¡Wiii! Tú no vas a cambiar Adivinen Adivinen ¡Fuap! ¡Wii! ¡Bueno, maneto! ¡Ese la acaba de beber! ¡Usted solo! Yo no opino ni caoba Ok Señores Pura realidad De los barrios Y los campos El dominicano No tiene límite Mira a este joven Como anda por las calles Exhibiendo Su plato De comida Como si fuera Un certamen de belleza Miren nada más El dominicano Es el final Pónganme el video Ay, pollo Si yo la agarro Ay, si yo la agarro Ay Déjame decirte algo en la oreja Que, ok Te voy a hacer un coro Cuando tú seas más vieja Mami Si me tiran un beso Tú me gustas Pero yo no quiero caer preso Yo tengo un pan Un jamón Y un queso Y a ti se te hace la boca agua Pues me aderezo Yo sé que conmigo Tú quisieron bebé Pero que contigo Yo me la puedo bebé Daniel Mírame a ver Que tengo ese eco Por aquí Por detrás Lo que tiene ese eco Sí, pa El culo Pendejo Que de aquí Uno se ríe Pero la verdad Yo no sé si es Yo quiero tratar Doña Porque es que mire Yo tengo una tía allá Que se está muriendo Y una cosa que le gusta Al mundo americano Que ya ven muerto Y está enferma Eso es una cosa Como que todos son enfermeros Médicos Tienen todas las especialidades médicas Levantate la camisa Da la vuelta ahora No es un Costco Con fracatiras Rambo Ron Rambo Ron Al Clásicón Palombón Al Clásicón Parigüayo Vea Como que yo huevo Vienes ¿Qué me falta a mí? Tengo drogas, tengo hierbas Me metí 150 chicharrón No me traje el preco cuando lo bote Compré, mira Mira cuántos cigarros, mamá, compré Mira, coño, que no cabe un Mira, que no cabe un maldito cigarros, mamá ¿Qué es lo que viene en esta basura del diablo? Hablame mierda Vayan para el diablo Hijo de tu maldita madre Por aquí me aparece un viejo freco que me dé Ay, mi amor O sea, yo tengo como un viejito freco que me dé una pelada hoy Vaya allí A mí me dijeron que guste verga eso ¿Es verdad? Sí, se lo voy a agarrar ¿A dónde? ¿Cuáquiti? ¿Cuáquiti? Véngale Ay, que fue mi amor, pero cálmate Siga para adelante Mire, sigue Míreme, escúcheme Sí Óyame Hoy le toca a usted ¿Eh? Hoy le toca Ahí está Sí Pero venga acá Le voy a saco arriba Venga acá Ay, cálmese No, 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 sí, no, sí, no, espérese Yo lo pago, espérese Yo lo pago Oh, no Espero que te haya gustado Si te gustó, regálame un like Y no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para que reciba las notificaciones Tampoco olvides pedir tu saludito Porque te lo estaré dejando Al final de cada video Y los saluditos En el día de hoy